Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar Platícame en a que se limpia pa' a realizar Con invitados que su vida nos van a cortar Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar Ven súbete y vámonos, ajalo 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 con selim lópez hola qué tal muy buenas bienvenidos a jalón les saluda selim lópez estamos listos y preparados para otro programa más otra entrevista más la entrevista que hoy voy a realizar es en el marco de todas aquellas víctimas que han perdido la vida a raíz de este kobe 19 este kobe 19 sin duda alguna ha dejado lleno de luto de dolor y tristeza muchas familias hondureñas que poco a poco están tratando de superar esta triste realidad hoy es un verdadero honor y privilegio para mí poder llevar hasta sus hogares como una familia ha tenido que superar esta situación de muerte por kobe 19 yo hoy voy a hablar con carolina castillo martínez quien es carolina castillo martínez es la esposa el buen amigo pablo gerardo matamoros hoy carolina nos va a contar obviamente su historia de vida pero nos va a contar esa esos últimos momentos de pablo gerardo matamoros qué tan difícil es para ellos saber de que ya no tienen así importante bastión en sus vidas y cuál es el legado que ha dejado pablo gerardo matamoros en ellos así que yo le pido que después de esta pausa usted se quede conmigo y pueda conocer esta dura situación esta situación complicada triste difícil que está viviendo la familia de pablo gerardo matamoros después de su muerte así que vamos a una pausa y regresar carolina castillo martínez estamos reactivando la economía con impulsos históricos a la micro pequeña y mediana empresa a estos emprendedores que generan más del 70 por ciento de los empleos del país volvimos al campo y hoy estamos viendo los frutos de esa decisión tendremos una de las mejores exportaciones de café de los últimos años a pesar de la crisis así como en otros alimentos hoy nos hemos asegurado que nuestros productores tengan acceso a crédito blando a largos plazos que nos permiten tener seguridad un respaldo de que habrá comida en la mesa de los hondureños y en varios casos a exportar estas no son palabras son hechos para usted son hechos para todos sigue a celín lópez en sus redes sociales en facebook como extra celín lópez twitter como arroba extra celín y busca en youtube el canal extra celín lópez gatica donde podrá repetir todas las entrevistas que no has visto a jalón con celín lópez el presidente del congreso nacional mauricio oliva logró llegar a consensos con todas las pancadas mayoritarias para aprobar artículos electorales especiales y asegurar la celebración de elecciones primarias en marzo próximo como lo prometió al pueblo hondureño dejar claramente establecido que van a haber elecciones internas eso es parte de cuidar esta democracia de fortalecerla de presionar este acuerdo permitirá que la nueva ley electoral pueda discutirse con calma y aprobarse a tiempo para regir las elecciones generales de noviembre del próximo año y asegurar transparencia y confianza en sus resultados congreso nacional abierto plural y democrático carolina castillo martínez cómo está pues muy bien celín pasando el día a día verdad sí le quiero agradecer por su tiempo quiero agradecer por hacer un espacio en su agenda y poder platicar conmigo en un momento difícil complicado para usted para su familia después de la muerte de su esposo pablo gerardo matamoros antes de que lleguemos a eso complicado carolina quisiera que me contara quién es carolina castillo martínez y voy a arrancar como con todos mis invitados la primera pregunta que les hago a todos es donde tiene el ombligo enterrado no me envió está aquí en tebucigalpa usted de tebucigalpa capitalinas y yo capitalina mis padres sí de yucarán uno y el otro de san juancito pero yo nací de aquí en tebucigalpa su papá es de dónde es de san juancito san juancito y él se llama jorge alberto díaz castillo ok y su mamá marta gregoria ella es de yucarán ok y están vivos los dos bendito a dios y gloria del cielo los tengo vivos a los dos ok cuántos hermanos son actualmente somos seis pero nosotros éramos ocho o ocho hermanos y todos de la misma mamá del mismo papá ok como fue bueno usted aquí en tebucigalpa creció yo creciente usigalpa pero fíjense qué crece nací y creciente usigalpa pero mi papá por el tipo de trabajo que tenía él nos andó en varios lugares del país así como san pedro santa bárbara catacamas por el trabajo que tenía era corresponsal de radioamérica en ese momento y trabajaba siempre en una emisora local de cada de cada lugar entonces yo estuve viviendo varios años en todos los lugares incluso estudiando en algunos de esos lugares su papá es periodista mi papá es un periodista de hace de antaños como le digo yo sí de antaños y qué significó crecer en un lugar de periodistas pero de periodista de periodista bueno mi padre desde que yo tengo uso de razón con un radito en la oreja en la cama con un radito en oreja me despertaba escuchando noticias en ese momento creo que mi papá cuando yo estaba pequeña él comenzó a trabajar en radio comayabuela radio tic tac pero ya noticias así como que ya era con una que era le habían dado una fuente como le dicen los periodistas claro fue ya en radio américa él transmitió él estuvo con lo de las no sé cómo le llaman los muertos que él iba al amor sucesos sucesos claro él estuvo muchos años en radio américa cubriendo esa fuente los de sucesos entonces para mí yo digo ahora verdad porque yo no tengo el título de periodista porque no lo estudié verdad uno porque no me gustó pero yo tuve todas las herramientas de campo claro claro porque tanto mi padre mis hermanos mi esposo verdad que yo miraba como trabajaba mi papá y que me decía vení andaba en una moto mi papá me decía vení vamos a acompañarme a la morgue y le abrían así a mi papá una gaveta para mirar los muertos yo me quedaba afuera en la tumba robándome fruta porque hay fruta tengo unas vivencias muy lindas con mi padre él me andaba en esa moto y yo miraba pues no me gustaba no me gustaba verdad de hecho no me gustó porque no estudié eso y luego cuando mi mamá me decía ahí me fui metiendo en el ámbito periodístico y fui observando y podría decir aprendiendo también claro verdad como mi mami me fue metiendo sin querer porque me decía bueno tienes que ir a radio américa a dejarle comida a tu papá dentro de radio américa también ya trabajaba mi hermano car castillo como operador mi hermano david castillo como como locutor chica verdad tengo un primo también que desde siempre trabajo ahí mario mesa y continúa en radio américa mario mesa buen amigo que fíjese que cuando nosotros estábamos incursionando en la radio como grupo verdad de medios de comunicación don edad le habló y le dijo fíjate que tengo aquí a salir y quisiera que si lo puedes meter ahí a ver cómo se trabaja en radio américa y mesa me llevo un dos un día a ver cómo trabajaban sólo para ver cómo se trabajaba y le mando un saludo buen amigo mario mesa primo suyo primo mío sí luego también metieron a trabajar a un sobrino gerson castillo que renunció porque fue eeuu pero yo siempre le decía a la gente no es que radio américa radio américa yo no sé si todavía estás eslogan pero yo es que crecí con ese eslogan tanto porque estaba como como en un hogar de mis papás luego me casé y mi propio hogar y mi esposo claro con eso que yo ahora le digo a la gente la audición de radio américa no la cierran la audición la cierran a las 11 de la noche yo lo tengo en mi mente porque yo estaba embarazada y esperaba a mi esposo y cuando ya estaban cerrando audición decía yo ya viene pablo entonces yo crecí en eso mi papá luego de radio américa se pasó a trabajar a diario el heraldo sí pero corríjame una cosa don jorge alberto trabajó en abriendo brecha también verdad se jubiló ya en abriendo brecha es que yo recuerdo de niño que bueno mi papá trabajó en abriendo brecha y que uno de sus compañeros de trabajo claro su papá tenía soy edra samadó lópez abriendo brecha mire todo eslogan yo me lo sé porque es más periodista que cualquiera oigan a mí cuando pablo yo escuchaba pablo hablar por teléfono y le decían cosas hacia pablo decía yo esta gente no sabe quién es pablo matamoros ya hablo matamoros este los que igual que mi papá pura noticia no que aprendieron no a estar frente a una cámara sino que a grabar una noticia a editar una noticia a enlazar varios equipos y todo eso yo lo bueno yo miraba verdad yo me acuerdo que mi papá en radio américa cuando yo lo iba a acompañar los domingos me llevaba y él se ponía a redactar entonces mientras redactaba yo tenía que estar haciendo algo que estaba atravesando entonces habían unos telé no es como le llamaban teletipos no sé qué tiraban las noticias con unos papeles y te decía mi papá ahí sentate si puta y me estás cortando el papel pues yo cortaba el papel y yo se lo entrega a mi papi yo no sé qué hacía con él pero yo sé que haciera y entonces en ese medio que yo estaba ahí va entrando que un periodista reconocido ahora verdad porque si yo le hablo de periodistas de antaño si pongo a su papá escopeta vallejo aclaró renan este como se llama elan reyes sí el muchacho este como se llama el de tn5 renato renato álvarez y jorge celaya gavino vialobos david romero neri arteaga neri arteaga no porque no fue de radio américa yo le hablo de la gente que era de radio américa claro claro si rodrigo bonarevalo si era el director era el director y él fue el que se llevó a mi papi abriendo brechas y se llevó a mi papi abriendo brechas verdad si eduardo maldonado o sea toda esa gente esa camada esa camada había otro periodista que yo decía cuando se reúnen esos yo sabía que algo pasaba era cuando él no era este estilo de periodistas de ahora sí sí no muy distinto claro claro ahora los periodistas aún más redes y más a que me den like y eso ya soy un periodista porque tengo mil likes y influencia actualmente el periodista por la experiencia que he tenido los últimos años con mi esposo verdad yo miraba que él llegaba a alguien o llega alguien a un medio el medio el medio es un monstruo entonces se convierte en un monstruo como presentador como presentadora pero en ese medio porque salga de ese medio ya no es nadie mientras que si usted dice edra jamado trae un nombre pablo matamaros trae un nombre jorge castillo trae un nombre escopeta vallejo trae un rodrigo son gente que tienen un nombre independientemente del medio independientemente del medio ok solo la interrumpo un momentito porque quisiera que me contara como fue su niñez usted fue una niña feliz fue una niña alegre tuvo que trabajar o tuvo alguna dificultad o sus papás en la medida de lo posible le dieron todo fíjese que mi niñez fue una niñez muy linda porque fui educada con seis varones entonces a mí me dice la gente porque esto tan peleó una tan fuerte y como no me tocaba cuidarlos a mis hermanos varones cuatro varones luego nacen otros dos varones y me toca cuidarlos entonces cuando le digo cuidarlos es que mi mamá me esperaba que yo viniera de escuela para que viniera a hacer la casa ayudarle a preparar comida para mis hermanos y yo cuida a mis hermanos pero dentro de eso eso era ahora yo entiendo esta fue mi niñez y fui feliz porque jugué tanto con mis hermanos aprendí tanto de mis hermanos me enseñaron a defenderme entonces yo ahora yo 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 me sé defender claro yo yo sola me defiendo porque lo aprendí de niña porque me eduqué con seis varones pues mi papá y mi mamá dentro de lo que cabe mi mamá nunca trabajó mi mamá fue una mujer dedicada a su hogar pero una persona que se educó ella creció sin su madre y sin su padre entonces de ahí puede deducir usted que si ella no tuvo una educación no pudo estudiar claro no tuvo opciones pero fue buena madre no hay como mi madre como mis suegras o la de las compadres son unas santas porque son de los esposos que antes las esposas de antes sí se sometían al esposo y aunque no estuvieran felices pero ahí estaban pues verdad ahora ya no eso cambió entonces yo a mi madre yo digo una santa porque le aguanto a mi papá yo miraba mi mamá era de las que iba a hacía pastelitos hacía enchiladas hacía charamuscas y mis hermanos iban a vender a la isla que usted yo creo que no había nacido cuando existía la isla y se jugaba pelota ahí sí entonces mi mamá hacía charamuscas mis hermanos iban a vender al estadio y la niña que era yo siempre cuidándome dentro del barrio porque yo nací en barrio de buenos aires entonces en los barrios ustedes saben que todo el mundo se conoce y se cuida antes verdad entonces mi mamá hacía enchiladas pastelitos y yo con una panita iba a venderle a los vecinos ya regresaba pero eso sí solo en el circuito pero nunca me dejó salir entonces yo igual así como ha sido oficio en la casa trabajé desde niña porque para mí ese era un trabajo porque yo generaba un ingreso para mi mamá y para mis hermanos claro entonces pero dentro de todo esto que podría decir fueron fuimos económicamente humildes verdad estuvo mi felicidad verdad porque yo siempre he dicho que la felicidad está no en lo que tiene si los momentos los momentos los recuerdos la vivencia la vivencia y qué mejor es vivencia de que estuve con seis hermanos tiene pero tiene una hermana tengo mi hermana que es la más chiquita iris castillo pero ella ya le digo yo a ella como veniste cuando ya todo era más fácil yo hacía tortillas le digo yo yo tenía que cocer frijoles pero mire todo eso yo le decía a mi esposo porque yo estudié pues yo saqué dos títulos eso ya me voy a contar también pero yo le digo a mi hermana eso que uno aprende que los padres le enseñan a uno se lo enseñan para la vida porque como yo aprendí desde chiquita hacer todo en mi casa verdad entonces luego ya no le costó cuando tuve que hacer cuando ya no tenía un empleado en mi casa no me importaba y he trabajado toda una vida ok me dice entonces que bueno fue una niña feliz una cipota bien portada nunca le dio problemas a sus papás pero pasa ya la etapa de adolescencia y ya pues pasa el colegio y va a estudiar que estudió en la universidad yo estudié mercadotecnia y ventas en UNITEC en UNITEC entonces pero fíjense que mis estudios universitarios ya los saqué casada ah ok yo con mi papá no mi papá todos lo que nos heredó en vida mi papá como dicen fue un diploma de colegio ya después cada quien decidió lo que tenía que estudiar ah entonces entonces correcto entonces me va a contar a los cuantos años se casa entonces yo me casé bien joven yo me casé bien joven todavía no tenía no me había graduado yo del colegio del colegio no del colegio si de colegios y de universidad no yo me casé embarazada entonces usted sabe que en un embarazo un hijo ya no tiene uno el tiempo para estar estudiando verdad tiempo completo tiempo completo cuando ya el niño va creciendo entonces uno ya puede desarrollarse profesionalmente pero yo estudié ya casada y con un hijo ok a los cuantos años se casó yo me casé a los 21 años a cumplir 22 ok yo conocía a mi esposo a los 16 años en colegio a Pablo ok conoce a Pablo en la radio yo lo conozco en radioamérica ok a los 16 años un día que mi mami me dijo no se me olvida jamás de la vida hasta con la ropa que andaba usted? si no se me olvida como andaba? andaba con pantalón rojo que antes se usaban hasta aquí pescadores y una blusita pegadita entonces yo no se porque me había ido yo a tirar a la perdición ese día yo no tenía novio yo no nada nunca había tenido novio pero yo ese día me fui a tirar a la perdición como dicen señor y con mi nosotros vivimos no se si usted conoce el core 7 si bueno el core 7 para arriba esa esa ha sido mi ahí es mi mi como le digo mi raíz verdad? entonces cuando cuando mi mami me dice un día después de que vengo del colegio que voy a dejarle comida a mi papá ajá yo iba feliz como que no se tenía un presentimiento ajá y entonces yo fui a dejarle la comida a mi papá ahí estaba mi hermano Oscar Castillo ajá me imagino que mi esposo Pablo me tuvo que ver pero solo me dio si no la tuvo que ver he hecho claro pero solo me dio pero no yo no lo conocí ni nada ajá pero después vino mi hermano Oscar Castillo y me dijo Lina porque a mi me dicen Lina en mi casa ajá Lina me dice te mandaron salud quien? le digo Pablito Matamoro y quien es el? ah un negrito que trabaja ahí me dicen la universal ajá ajá de verdad le digo yo ay como yo nunca había tenido novio mi mamá y mi papá me mantenían así quieta ajá y estudié en un colegio solo de mujeres hijo de pucha entonces mi papá cuando yo practicaba en la Leona Básquetbol ella llegaba a ver si era cierto que estaba ahí y yo la tenia chequeadita es que si yo no se porque mi papá era pero eso fue bueno porque la cuidaron pues o no? pero exagerado si a mi ni a la pulpería me dejaban ir verdad ay no mi papá era exagerado ajá y lo comparo ahora con mi hermana menor nada que ver como fue conmigo ajá entonces cuando a mi me dice mi hermano que me manda salud es Pablito bueno pero usted no lo conocía ajá pero mire que yo era bien pícara ajá un día que yo iba para el colegio le digo a mi hermano Oscar decirle a Pablito que me vaya a traer al colegio ajá que atrevida verdad ajá el pobrejo me decía no es que yo no usted me enamoró a mi me decía ajá pues si ajá este es para conocerlo y mire que allá llegó Pablo Pablo era de los que bueno bien humilde era delgadito delgadito Pablo trigueñito fideo fideo y él siempre andaba con vestido como Michael Jackson ajá es que se vestía así porque bailaba igual que Michael Jackson no le creo Pablo una vez hicieron un video ahí en en el canal donde él trabajó hace poco este año creo ajá llegó alguien a bailar un militar bailando ajá sí sí y le digo yo me ponen a Pablo lo han votado comparado la edad de Pablo con el joven claro Pablo lo vota porque Pablo bailaba eso de Michael Jackson esa música no hombre patinaba no hombre era un patinador ahí en plaza ajá cuando había nacido usted patina en plaza ajá ahí llegaba él a patinar él patinaba bailaba con patines no le creo sí no Pablo era bien activo ajá espérame 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 que está bueno esto está interesante porque todos estos datos nadie lo sabe yo creo y si lo saben pues solo la familia ajá entonces usted le dice decirle a Pablo que me voy a traer pero no me fue a traer no le fue a traer entonces yo conseguí el 22 32 10 09 de radioamérica nunca se me olvida ajá imagínese cuantos años sí como treinta y pico y entonces yo lo llamé hola cómo está de un público porque antes no tenía bueno nosotros no teníamos teléfono en casa pero ahí en donde era de un saque en la esquina donde vivimos actualmente había un teléfono público iba escondida me venía a hablarle a Pablo pucha y entonces yo le dije si me podía ir a traer y me dijo el que si ya me fue a traer pero cuando lo vio le gustó es que como no había tenido novio yo no había tenido novio yo lo que quería era saber cómo era y yo me llevaba jugando básquetbol porque yo juego básquetbol yo me llevaba jugando básquetbol ya lo empecé a invitar que me fuera a ver después que fuéramos a jugar a las canchas y nos llevábamos jugando en la león así pero ahí empezamos pero pero mi relación con él inicial fue radioamérica que pablo era operador entonces ahí empecé a preguntarle yo y usted qué hace le decía usted tiene voz de cucaracha le decía pero no me quitaba el rato mi papi pasaba escuchando noticias yo no me quitaba un rato escuchando a pablo porque él me saludaba en la universal porque él tenía un programa con verónica verónica castro creo que ella no la conoces una locutora que todavía vive ella entonces tenían un programa de romántico solo música romántica es de ella imagina usted de ahí la terminó yo lavando losa y con el rato aquí verdad se va riendo y con el rato acá porque él me ponía la música pero el cuántos años le lleva a usted no él sólo me llamaba o sea que o sea que usted tenía 16 cuando iba a dejar de comida a su papá y él tiene 17 y entonces ahí comenzamos nosotros tuvimos de novio cinco años y cuando se casaron cuando nos casamos él tenía un año más que yo sí claro claro y siempre bien responsable pero él también ya estaba estudiando en la universidad o no piense que él estudiaba bachillerato en la noche él estudiaba en un colegio de la generis ok entonces ahí yo lo conocí pero yo a él no lo miraba o sea sin si es cierto que él me fue tres a ver no fue que éramos de tejería ya novio sí claro porque mi papá le echaba fixa no le creo mi papá toda una vida ha ido alcohólicos anónimos ajá entonces él ha tenido un horario de en alcohólicos anónimos de 7 a 9 entonces siempre decía bueno a las nueve que yo soy en casa no debe de haber visitas de nadie y ahí no habían visitado era la de pablo ente prácticamente me lo estaba corriendo porque yo a las nueve vengo a descansar pero pablo como ha sido fue un hombre tan ocupado desde sus 14 años que empezó a trabajar en la américa entonces él también él no podía llegar todos los días claro claro verdad él sólo llegaba una vez a la semana y a veces era fin de ver entonces se fue construyendo esa relación hasta que bueno pues se terminaron casando y con con conmigo pues si no pero entonces él fue su gran amor piense que estando con él había otro muchacho que estudiaba en el guillén como por ahí era mi colegio el minerva entonces este muchacho también me andaba pretendiendo y como no tenía nada con pablo todavía entre yo podría decirle que con los dos andaba como con quien de los dos pero pablo como siempre fue bien serio un día un día lo enfrentó y le dio la mano y le dijo no ella anda conmigo no se me olvida y donde era más tema o más y vamos para el rubén calleja valenta y nosotros iba a jugar y él iba conmigo de no me llevaba de la mano y nada porque no éramos novios pero mi otro pretendiente venía a traerme y le dio la mano y no se me olvida freddiejo era un nicaragüense entonces bueno dije yo desde ahí yo me enfoque con él y yo trabajaba mire yo comencé trabajando en mis en mis vacaciones de colegio que son de noviembre y diciembre en una una tienda que antes se llamaba billy de kit de manolo mendes pero como yo trabajaba ya para cuando estaba estudiando comercio entonces ese año que trabajé en esta tienda yo ya ese año me iba a graduar de perito mercantil de la mamá de manolo mendes márgare doña margarita me dijo venga acá chica tú vas a trabajar conmigo todo el año no es que mis papás no me dan permiso las vacaciones le dios de don manolo me fue a presentar para ver antes era ahí en por el parque valle ayer va a ver una casita va me te dijo don manolo ven acá chica me dice yo te voy a ir a presentar a camilo a tala mes para que te dé trabajo en banner porque tú ya eres profesional ya era perito pues entonces bueno le digo yo y que tengo que hacer no cuando ya tienes tu título me vienes a buscar y yo te llevo a que te entrevisten y así fue mucho ya con mi título de perito y me llevaron donde camilo a tala y creo que era el hermano de ricardo álvarez y que estaba ahí en este momento no me acuerdo cómo se llama y ellos me entrevistaron y yo empecé a trabajar como una semana después de cajera ahí estuve en carros pero seguía usted ya estaba en relación con pablo con pablo yo ya estaba casada aunque ya estaba pero ya estaba embarazada también ya está es que yo me casé embarazada de cuatro meses y bueno y su papá que la tenía así quieta que le dijo cuando dio cuenta fíjense que como pablo me me dio como toda mujer sueña verdad mi honor en la oro si me honró él trabajaba en la radio yo trabajaba y en bamer entonces ya no es que teníamos dinero pero ya podíamos mantener el niño entonces lo dijo no pablo no tenía carro me acuerdo y tenía ahorros para comprar su primer carro pero como en eso salí embarazada tuvimos que adelantar en la boda porque nosotros no íbamos a casar para mi cumpleaños un diciembre pero como salí embarazada me tuve que casar en 27 de abril por lo civil y un 29 por la iglesia entonces lo que sí mi papá notaba es que es que pablo ya llegaba más seguido a la casa porque mis embarazos como fueron varones fueron bien escandalosos y no podía estarme solo bonita ya eso mi papá y mi mamá y empezaron a notar pero nunca dijeron nada pero en eso pablo pidió el papá de pablo y pablo pidieron una cita con mi mamá para irme a pedir la mano y dijeron bueno que nos vamos a casar nos casaron ahí en casa privado bien hechito no olvide este pablo hecho y él dejó de comprar este carro para comprarme todo lo que tenía que tener en el apartamento porque empezamos viviendo un apartado claro claro solo vivimos dos años un apartamento fíjense que en ese aspecto pablo y yo yo les digo a mis sobrinos una detrás de un hombre verdad siempre está una gran mujer una mujer que lo tiene que dirigir porque ustedes los hombres son son completos no el hombre es completo en la cabeza uno se apoya pero les hace falta a veces como no arriesgarse el riesgo y el riesgo uno si entonces yo le decía bueno cuando nos casamos pues pablo fuimos a vivir el apartamento me lo tenía con todo pablo con todo dice la mamá a mi suegra que cuando pablo compré esas cosas allá se la fue a meter a la casa de ella por mientras nos casábamos que dormía con la puerta abierta él porque no le cabían en el cuarto de todas las cosas que compró la red el comedor todo y él lo fue a meter al cuarto de él dice la mamá y en el patio pero cuando ya nos casamos ya todo eso lo llevó verdad pero el muchachito como se llama el primero el primero igual que el papá pablo gerardo matamorco pues mire que cuando nos casamos nos quedamos viviendo cerca de donde mi mamá entonces ahí cuando ya nos casamos ya pablo le dijo que quería hablar con ella para decirle que estaba embarazada de mi mamá dijo no yo ya sabía no tenía que decirme la sabía pero como miraron que era pablo un buen hombre si entonces al final al final su papá lo terminó aceptando lo aceptaron lo querían al final si es que pablo siempre me lo quiso mi papá como lo conocía de radio américa claro y lo miraba que era un hombre trabajador claro un hombre sin vicio óigame pero ya ya entrando un poco más a la vida de él fue un trabajador incansable incansable pero 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 como usted bueno si lo conoció así no le pudo haber reclamado usted verdad no me lo conoció trabajando me hizo él mirejo de los walkie talkie si esto de los vipers yo lo quito quisiera un sistema de comunicación por radio que no lo cortaba en la noche lo dejaba aprendido y no me dejaba y si es que es que fíjese que yo yo crecí con viendo ese sistema con don esdras entonces era una forma de comunicarse para buscar las noticias de manera previa vaya a estar lado que tal cosa y incluso eso se utilizaba para transmitir después con la tecnología llegaron los vipers también los vipers y eso es eso son herramientas específicas para los periodistas correcto o sea que usted lo vio a él con todo eso yo no a él lo empecé como le digo yo él lo conocí operando a medida fue programas y él fue poniendo sus propios programas él puso tenía pero después de la américa se fue para dónde si le quiero comentar algo que esto esto creo que esto me hizo enamorarme de pablo y que de pasar tan pendiente el programa de don rolando ramos del valle ramos del valle porque ellos tenían un programa los sábados en un programa de música vieja pero estaba si vota fue 17 18 años pero yo por ojo conozco toda la música vieja porque como crecí verdad con ellos ponían música de la sonora de que entonces don 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 rolando ramos del valle yo quería saber si pablo estaba ahí sin que yo lo llamara entonces cuando decía don rolando don rolando migarrincha pablito matamoros él me le decía migarrincha yo le decía pablo pablo y porque te dice migarrincha porque dice que es un jugador famoso entonces pablo ya me explicó entonces yo no me perdía los programas los sábados son para recordar entonces después de ese programa pablo creo que ahí es donde pablo se hace como ya empieza su nombre que yo lo sé pablo hizo su nombre en radio américa ok pablo comenzó de operador luego le dieron la oportunidad de los domingos de locutar en radio moderna un señor tinoco que le agradecemos mucho porque nos ayudó mucho don saúl tinoco creo que se llama de radio de radio moderna luego pablo yo le digo cuando ya nos casamos tienes que seguir la universidad tienes que sacar una carrera mi amor entonces yo no sé el cómo se inclinó por meterse a sacar derecho pablo empezó a sacar derecho y lo sacó trabajando ya con un hogar pues ya con el hijo entonces cuando él le toca hacer la práctica don el doctor andoni fernández lo requería pablo me lo quiso muchísimo el doctor andoni le dijo mire pablito cuando usted será due de abogado usted se va a venir a trabajar aquí en las empresas mando fecha porque ya no va a seguir de operador verdad le decía que pablo el pablo era tan verdad que lo que le decía el jefe le era bien si está bien le dice pablo yo le decía pablo amor vas a estudiar derecho para seguir de operador no si el doctor me va a dar la oportunidad en mandofer me decía ok pero si te gusta porque miraba que le gustaba más lo que es el periodismo las comunicaciones porque se inclinó por derecho no le dije no pero también se matriculó para de para periodismo aunque pues entonces mire que cuando se gradua de él hace su práctica ya lo empiezo a ver bien guapo yo con sus sacos con saco con corbata con males y ya me empieza a impresionar más el hombre entonces un día me dice la y me dice ya no voy a trabajar en américa y eso dijo el doctor andoni que ahora tengo que ir todos los días a las empresas mando fe y me dio todo el boulevard juan pablo dice que yo atienda a todos porque todo esto es de ellos y qué vas a hacer con qué vas a hacer mi amor le decía yo es que todos están en mora dice entonces tengo que requerir los dice tengo que cobrar esa cartera era una cartera de clientes morosos que claro y mire que los sábados siempre en la américa pero se quedó en américa pero también trabajaba con él le daban casos ahí en mandofe entonces yo siempre me involucraba que te dieron amor porque yo lo acompañaba yo lo acompañaba a hacer los requerimientos y había unos chinos así de ahí de los de cerros chinos lo llamaban y le pagaban en efectivo me acuerdo yo le decía amor a mí me da miedo que antes esto y yo como fui cajera se yo le ayuda a ordenar el dinero contarse porque ya el lunes tenía que ir a depositar y hacer el informe de la recuperación verdad que no hubo se llegó a un o sea que si trabajo puse así es el abogado y después cuando este david romero se hace abogado también david ese abogado entonces pablo siempre les operaba interpretando la noticia en radio américa verdad entonces con eduardo con eduardo de ahí es donde yo conozco eduardo y a david le estoy hablando de 30 años entonces david se gradúa de abogado y ponen un bufete en el edificio creo que rosenthal un bufete bien bonito david siempre fue bien 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 bonito tenía sus pinturas sus bonitos escritorios entonces pablo siempre en américa siempre comandó ser y trabajando trabajaba con david y yo no sé si en ese tiempo eduardo y david le habían dado también la cartera de clientes de ellos de la publicidad para que pablo llevara esta administración de facturas y todo eso ya con pablo como abogado entonces ya esto le subía verdad entonces ahí pablo también estuvo con david como en ese bufete yo no sé después qué pasó julio maldonado como que se fue de vacaciones y eduardo ya tenían como que el programa no sé le dijeron a pablo cuando llega pablo hsh pero porque hsh era programa de televisión que fíjense que ahí es donde yo yo no recuerdo mucho porque como pablo todo una vida en eso que estaba en la américa que después con el doctor interesante o sea solo para recapitular pablo gerardo matamoros operador ahí estuvo en radio américa se hace abogado trabaja con las empresas mando pero también operaba operada le operó a david romero y a eduardo maldonado y entonces cuando se hacen abogados pablo gerardo se va con eduardo con david hacen el bufete pero ahí estaba siempre ligado con el eduardo y todos ellos y mire qué interesante sí entonces ahí en una vez más abrir y cerrarse de ojos pablo entra también a hsh en el programa pues en el programa lo que pasa que pablo empezó con una con una como libre la globo creo que empezaron si es que es que el programa hsh se transmitía en la verdad comenzaron es que no recuerdo el canal 11 y después se pasaron para la globo en canal y después ya para el medio como tal sí pero fíjate cuando estaban en la globo pablo siempre trabajaba de reportero de eduardo pablo se hizo en campo claro pablo se hizo en campo pablo fue de los primeros que transmitió contables y pablo pablo le apasionaba eso sí bueno yo me acostumbré a estar sin pablo prácticamente eso 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 porque siempre estaba trabajando mire los horarios de radio américa y la audición pero cuando cuando él terminaba la jornada y llegaba en la noche a dormir pero a descansar pero si pasaban momentos agradables y claro o sea platicaban del día se reían nosotros con pablo fíjense que la gente decía tenían el concepto de que pablo era un hombre que sólo pasaban trabajando pero pablo jugaba básquetbol conmigo desde que éramos jóvenes nos íbamos a todas las canchas públicas que podíamos encontrar jugaban con mis sobrinos y pablo corría conmigo pero quien empezó a correr quien me enseñó a correr a mí fue pablo porque después de que salía de radio américa como a las 4 o 5 él corría todo lo que el guay porque luego del apartamento nosotros compramos casas ahí en el alemán esa fue nuestra primera casa que compramos a los 23 años ambos ya teníamos esa casa nosotros cuando habían proyectos el gobierno hacía proyectos que como yo toda la vida trabaja en gobierno tuve esa opción verdad entonces mire que pablo corría todo es el guay y a mí me fue llamando la atención puchicalas y pablo ha sido su tiempo para correr digo yo yo voy a empezar y él me llevaba así pero quien tenía la disciplina de correr era él después también en la casa levantaba pesas él no es para hacer un cuerpazo sino que por salud él hacía su siempre siempre mantenía pesa le estoy hablando que teníamos nuestro niño pequeño y él hacía ejercicio trabajaba y cuidaba el niño porque me ayudaba a cuidar el niño porque no teníamos nosotros no fuimos a vivir al alemán toda mi familia en buenos aires que no teníamos como alguien cerca para que nos auxiliara siempre siempre se complementaron como era uno con el otro así es y el un padre cuál era la comida preferida de pablo y el plato típico y mire la tortilla yo le decía amor te hice tortilla al principio le hacía tortillas cuando me lo quería ganar pero él siempre supo que yo era porque él me decía usted hacía tortillas donde su mamá y ahora porque no hace usted tenía que hacerle verdad pero plato típico huevitos frijoles mire eso todavía mire yo le ponía pablo frijoles lo que usted acaba de decir para y siempre el poco de mi mami lo acostumbra a hacerle siempre sus como llama esto donde va la cebolla encurtido el encurtido mi mamá me lo acostumbró a comer de encurtido y aquel poco de encurtido y si usted le ponía 20 mentiras de tortillas de la bola bueno mis hijos se reían de ahora en la casa no hemos vuelto a comer tortillas porque él era el que comía tortillas entonces que el poco de tortillas y si yo se las hacía peor pero él cuando ya en casa verdad porque en casa yo 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 su comida yo no empleada yo se la hice siempre a pablo su comida pero ya cuando salíamos ya tenía su plato tanto como la debilidad de pablo lo que más le encantaba en la vida a él y se relajaba era ir a la playa al mar porque él nadaba muy bien yo oiga me pero usted me describe un hombre muy atleta muy atleta y entonces pero esa pregunta que le voy a hacer se lo va a hacer más adelante pero quiero que quede establecido que era muy atleta corrí hacia pesas nadaba jugaba básquet o sea muy activo muy activo pablo muy activo ok solo un paréntesis como era la relación con eduardo maldonado pero sí como le digo fíjense que yo le decía pablo amor decirle a eduardo no 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 a mí no me gusta molestar yo con eduardo casi no hablo carolina me dice como que no vas a hablar cierto no 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 me decía pero le decía yo pablo pero el bardo a usted es súper requiere decirle pablo no 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 estoy cuando yo quería que me hiciera un favor me decía que no y no me lo hacía entonces yo no no podría decirle cómo era la relación o sea era muy 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 su trabajo y trataba de no molestar esto esto yo le decía amor fíjate que quiero que me hagan un favor pero 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 nunca le decía fíjate que o sea que hablar de como que eran hermanos o sea que eran muy muy cercanos no fíjese que al aire lo decía eduardo verdad pero ya en el campo no o sea ya al aire lo dijo muchas veces a mí me decía la gente carolina fíjate que dijo eduardo que que hasta un día me dijeron que pablo va a ser el heredero de eduardo y yo me reía porque por favor les decía yo yo me reía pero realmente mire eduardo de palabras nunca supe nada pero de acciones y yo en la vida he aprendido esto a mí no me venga a decir que me ama a mí no me vengo a decir que a mí las acciones verdad y eduardo si tuvo muchas acciones como hoy sí 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 no 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 para que no olvide este pablo pablo era pablo con eduardo ok no hay pablo entonces si se compensa pues tal vez no sí que pablo no me contaba sí pero pero no miraba pues pero sí sí no 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 sí pablo y como pablo no molestaba pablo era tan entregado a su trabajo se ganó bueno tan a pablo a eduardo él imagínese desde cuando vienen juntos pues sí sólo de ahí deduzco usted sí claro para el golpe de estado que estuvo frente a ese canal no se me olvida era pablo matamoros que a mí me daba miedo él queriendo entrar a aquel canal y aquellos militares y sólo pablo ahí no había nadie más que pablo gerardo matamoros representando o sea que eduardo o sea sí sí tal vez como usted dice tal vez él no comentaba mucho pero las acciones de don eduardo para pablo si eran espléndidas olvides eduardo con pablo yo lo pablo pablo fue coordinador de noticias le sacó el jugo a varios periodistas tuve adn andino aquí me dijo que le sacó el jugo en 15 día lo hizo que renunciara dijo cuando entró fíjense que pablo no comenzó como coordinador no 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 ahí yo he visto bueno yo viví tanto tiempo con pablo trabajando en este canal verdad que yo decía puchicala no puede ser que una persona tan nueva decía yo había cosas que a mí no me encantaban verdad pero no me metía pero yo la observaba porque pablo se hizo en campo señor pablo eran las 10 de la noche y le hablaban por ese boquito que porque empezaron con poquito en un canal pablo me decía que yo tengo el contacto de un policía y me dice cuando todo periodista tiene su contacto y pablo el 10 11 de la noche salía yo le ponía a mi hijo mayor acompañarlo amor no ahora yo miro que bien bonito que que noticias me tenés de copán que noticias vamos a pasar en bonito y sólo están me informando desde mi casa desde el carro verdad pero pablo le tocó que una vez casi me lo llevo una una rastra en una carretera pero así estuvo miren que casi me lo llevo una rastra y tuvo muchas transmisiones pablo donde se mojaba y todo yo sé que todos los periodistas pasaron por eso pero no la intensidad es correcto con la intensidad y con la como lo vivía él como lo vivía mira que en radio américa pablo le decían que le cortara renato álvarez el programa usted sabe usted más que nadie sabe que ustedes tienen un programa de una hora a una hora y ahí cambio porque viene el anuncio va entonces renato como todo periodista se extiende verdad entonces a pablo le habían mandado un memorándum donde decía que periodista que no cumpliera que pablo le cortara y como pablo era el que tenía el control ahí va entonces pablo le cortó a renato álvarez y fije que renato álvarez cuando pablo le hizo el corte le agarró un lápiz y se lo tiró que porque le había hecho eso que él era el que mandaba ahí que no sé qué no le dije pablo pablo era así yo tengo ese memo yo tengo ese memo otra vez este jorge celaya pablo estaba en una cabina solo y jorge celaya se fue a pelear con pablo y me lo mordió aquí mire jorge celaya porque usted porque fíjese que pablo le cortó le cortó como que hoy el programa el verdad lo cortó entonces que él se quedó enojado y lo fue a morder otro día otro día y mario le dijo a mario le dijo a mario mesa no este lo fue a morder a pablo verdad le mordió el lomo pablo llegó aquí con él y porque pablo le dio ya me contó porque le había cortado pero pablo al día siguiente le dijo a mario mesa mira cuando venga jorge celaya avísame le pablo nadie de pablo lo creía cuando venga jorge celaya avísame le dice a mario mesa a mi primo que va a ser pablo no me avisa donde 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 va a estar sí pero mi primo dice que no le dijo nada pablo me cuenta pero pablo se estaba viendo y pablo lo ahí donde mismo estaba pablo que yo creo que ahí redactaba que estarán los teletipos y todos pablo llegó y pablo sí lo agarró pero a golpes pero a golpes a golpes entonces dicen que pablo fue el que pudo ahí la fuerza fue pablo ahí entonces este muchacho jorge celaya le fue la para poner la queja al jefe pero nadie le creyó a jorge celaya pablito no puede ser nadie le creyó él era de carácter fuerte o no era enojado pablo era enojado muy enojado cuando se metió un rollo si era enojado pero era bien raro que él se enojara era bien tolerante a los hombres muy tolerante muy de diálogo y mire era tanto su trabajo que qué tal vez vamos a entrar a una parte sensible o sea él estuvo tan metido a su trabajo que como como se infectó o sea qué pasó pues o sea porque justamente eso lo que hablábamos era una persona demasiado activa como para que perdiera la batalla contra el cob y qué pasó recuerda que cuando pablo se contagió fue cuando estuvimos con la etapa alta verdad era que no había en mi hospital que los médicos no estaban atendiendo que tenían miedo me consta porque yo busqué a uno de que se suponía que me lo podía ir a ver ese día que me puso mal mire pablo como cómo se infectó fíjese qué a nosotros nos suspenden de los trabajos y encerrarnos entonces yo me encerré con mi hijo pequeño bueno yo le digo pequeño a 23 años ahorita no salíamos entre sólo vivían en mi casa sólo vivimos mi hijo pablo y yo porque mi hijo mayor que tiene mi casa pues él vive aparte entonces nos dedicamos a cuidarnos a desinfectar la casa todos los días dos veces al día pero él venía a trabajar él sí entonces quien hacía la vida normal para pablo la pandemia no le cambió nada su vida a mí sí y amigos porque nos suspenden de los trabajos a encerrarnos y a cuidarnos entonces pablo hacía su vida normal lo que antes era que lo veníamos a dejar porque pablo nunca anduvo carro propio sino que andábamos dejándolo nosotros así le gusta a él entonces mi hijo lo ve antes lo venía a dejar pero cuando la pandemia el agarró carro como no utilizábamos carro en casa el agarró carro se venía todos los días a las cuatro y de la mañana a trabajar después a las diez y media a la casa a desayunar después a las doce a meterse a trabajar y después hasta las nueve la noche pero entonces tiempo él andaba su carro antes no lo hacía todo cuidándonos a nosotros que no saliera entonces yo me dedicaba a cuidarlo a él en el sentido de que como yo estaba en casa entonces puro fresco natural sus de sus vitaminas en que comiera calientito porque cuando yo no estoy tiene que calentar él pero estando yo yo todo que lo hacía y mira estuvimos en marzo abril mayo junio así el único que con el que podíamos salir cuando yo tenía que hacer algo yo le decía el amor después de que desayunés a las 10 y media 11 11 y media él me sacaba a la carrera a comprar cualquier cosa que yo quisiera porque sólo él podía andar en la calle era cuando nadie podía entonces él me decía mire carolina dicen que van a abrir está el supermercado aprovechemos y hacíamos nuestras cosas rápido porque él nos llevaba y todo pero yo yo le decía amor corramos no corramos hay en corralito porque ahí corríamos nosotros antes de la pandemia corramos en corralito y no pasa nada no es prohibido andar en la calle hablo pero vos podés no los sábados el podía vamos a correr no no y yo no podía porque si él no me autorizaba yo también me tuve que tener de correr entonces cuando él el único lugar que pablo salía era hch porque cuando íbamos a ser mandados así él solo se quedaba en el carro esperando esperando y no se bajaba incluso a la casa cuando él llegaba yo lo desinfectaba hasta me decía la y me vas a dejar ciego porque a casi en los ojos le echaba y me decía me vas a dejar ciego en la casa yo lo cuide yo lo cuide a mí lo que me sorprende y es de los es la fecha que creo que nunca en la vida la voy a olvidar no fue tanto el día que el día que me salió positivo sino que llegó un día en la noche y se para enfrente el comedor porque yo siempre lo estoy esperando en la cocina ya para ponerle su cena a ponerle su cena y me dice carolina me dice salió infectada ariela yo me asusté me asusté bastante como le digo yo si me salió infectada ariela bueno a cuidarse mi amor es que con ariela usamos yo no sé si fue que me dijo micrófono o una cinta que se que se pasan ellos no sé si es un micrófono o una cinta o una vincha o una vincha una vincha eso mejor es que yo a la una que llego ella me pases a vincha me dice y desde ese día que fue un 15 de junio creo que fue un 14 un 15 de junio bueno la semana que le detectaron a ella miren el niño no me voy a me volvió a dar un beso no me voy a dejar que podría es que no tenía ningún síntoma y no tenía nada él ahí pero sintió como temor cuando le le dijeron que haría la tenía y a mí no se me va a olvidar se me sentó en él en la sala pensativo y dijo amor ven y come pues no tenés eso que te pasa ven come pues está sano le decía vení y mire que me dice ese día no pero por cualquier cosa me dice o el plato que me va a dar hoy sólo en el plato me va a seguir dando en el vaso estás loco bolestia yo no le hice caso que no le digo no pasa nada pablo pues mire que pero sin ánimo de polemizar ni nada usted cree que quien lo infectó fue ariela no 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 yo no creo no sé quién verdad el debo hasta de visitar a su mamá por temor a que pudiera contener si él no lo que no salía ni a correr ya su vida era de casa ya no lo íbamos a dejar nosotros ya no tenía ni sino que él agarro carro pero que lo contagió no sé sólo ese día si no se me olvida que él dijo que él me dijo que haría la leyera se contagió pero le dije pero qué importa qué pasa amor no no tiene nada y él me dijo él ya me pasan a dicha no sé qué bueno pero no tenía yo digo que en ese tiempo no tenía nada él no no sé verdad ahora yo empiezo a pensar uno empieza a recordar cosas y él desde ese día que le apartara su plato su taza cuando empezó a sentir la sintomatología fíjense que un fin de semana que él estuvo de turno mire el padecimiento de pablo de siempre desde que yo lo conozco por el tipo de trabajo que tuvo como él habría audición a las cuatro de la mañana en américa en verdad después un turno que llegaba a las 11 de la noche en la casa entonces siempre fue cambiante su entonces le afectaba la garganta la garganta del padecimiento de pablo siempre pero no tenía enfermedad de base nunca nunca o sea es que se especuló nunca tenía enfermedad de base si hubo un médico que yo no sé de dónde sacó eso que no me lo dijeron a mí sino que eduardo que yo un día le escribí le dije que más bien iba a ir a su a su clínica que me enseñara donde le dio a pablo en una receta donde le le dijo que fuera a hacer un examen por si era diabético una persona diabética se le tiene manifestaciones claro y yo soy la esposa donde yo le conozco la respiración bueno no tengo que explicar todo entonces un diabético comienza con sed con ir al baño se pone delgado y tiene cambios y pablo nunca tuvo eso pues si tuvo otro padecimiento verdad pero ya es muy muy diferente a este pero no le afectaba no era nada de lo que dicen entonces el padecimiento no tuvo era sus amígdolas y él dijo ese día carolina voy a pasar por la farmacia comprando taxin me dice porque él tomaba taxin en cápsula entonces porque mi amor me siento gripe me dice tiene gripe leo pero fíjese que a mí no me alarmó porque eso es lo que él padecía siempre correcto el hubiera ya no existe para mí porque mire en el duelo hay un montón de procesos el duelo lleva procesos y uno de los procesos y uno de los procesos es porque porque a mí porque a él hubiera hecho esto que no acepta uno la negación entonces yo yo no le puse atención en el aspecto de que es una gripe que cada rato le pegaba por lo menos una vez al mes con los aires de los canales sí pero yo toda la vida le daba té de jengibre pablo toda una vida tomó té de jengibre con miel entonces empecé a darle té y a darles té aunque yo le había estado dando pero ya le estaba dando en la mañana que llegaba a las diez y media a las doce que se iba y en la noche que venía entonces de ahí le digo carolina fíjese que me duele la garganta me dice ya no era gripe sino que le dolía la garganta amor le digo yo pero esa garganta te duele el dolor que te pega siempre carra como carraspera sí y me dijo él no fíjese mes pero mañana me van a hacer la prueba me dice y cuando él se hizo la prueba al aire usted que salió negativa y negativa pero yo yo estaba en mi trabajo yo lo estaba viendo por por mi celular y yo dije le salió negativa pero uno siempre tiene esa corazonada no digo yo esa no me da una pauta de que pablo no tenga ese virus mejor ya eduardo les había eduardo muy responsable a los empleados les iban a hacer ya el hisopado el pcr si allá en este pablo me dijo para hc h donde era antes hc h que me van a hacer el hisopado si mi amor mejor le dice y salió ahí se lo hicieron el viernes no yo no sé por qué lo hicieron el viernes verdad yo no me doy cuenta porque pasó el viernes que todo el día y no me dieron el resultado el sábado pasó trabajando el domingo pasó trabajando y no me dieron resultados pero estaba de domingo que estuvo de turno en la noche que llegaba se tomaba la pastilla y yo lo miraba normal yo lo nada más estuvo normal hasta cuando no él él estuvo normal cuando se complica mire el lunes que él llega a trabajar y le digo amor como te entiendo bien te tomaron la temperatura porque en hc h les tomaba la temperatura cada rato si yo salgo normal eso decía no sí 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 no me han llamado natural no me han llamado dándome el resultado esto está bien deseo porque no me llamaban me llevaba tres días nadie me llamaba entonces mire que cuando cuando yo le mandé a ese día el martes él fue a trabajar normal a las 12 que llegó yo lo llamé leo te tomaron la temperatura nuevamente yo cada rato lo llamaba a ver si le tomaron si me dice cuánto tenía normal mes yo le mandé un té con el hijo este martes yo le mandé un té a las tres de la tarde él salió a traer el té a información me dice y después como que le fueron a tomar la temperatura a los empleados y pablo y ahí ya tenía 38 mire cómo fue de rápido había estado bien a las 12 que entró a las 4 fue que le tomaron la temperatura y ahí ya estaba ya me dice mi hijo pequeño mamá me llamó mi papá que va para la casa que pablo se va a estar en la casa un día de semana que viene fue que se cayó dije yo fue que pasó algo pero nunca me imaginé eso qué pasó le digo yo no sé mi papá me llamó y voy para allá mi hijo así como alterado entonces yo lo llamé mi amor le digo qué pasó no me dice que me tomaron la temperatura y dicen que tengo él me dijo 37 y medio pero alguien de ahí me no tenía 38 entonces ya se vino el hijo mayor mi hijo pablo ya mi hijo pequeño ya empezamos a preguntarnos verdad entre nosotros qué vamos a hacer qué vamos a hacer fue tan rápido que de hch me mandaron el s el tratamiento que estaban dando el maíz y a mí alguien de hch me dijo no mire yo he curado cuatro personas con este tratamiento hay que dárselo así que yo pregunté cómo es con las indicaciones por favor las indicaciones que yo le dije a pablo amor busquemos un médico de cabecera entonces ernesto alonso de san pedro me llamó y me dice mire este doctor me sirvió mucho a mí me dice me estaba asesorando me dice llámelo amor lo llamamos pero usted sabe que tenía que no son doctores míos sino que eran de pablo pues amor lo llamamos no dice tomémonos este este tratamiento ahí está más normal pablo normal pablo pero es que esto pega calentura le digo yo tienen que esto pega calentura pero aún no te ha pegado si ahorita te pegó te va a pegar en la noche y mire qué cabal fueron tres días de fiebre que a mí no se levantó de la cama no él ya lo aislé yo ya lo aislé ahí pero yo siempre con él a mí no me importó verdad el virus pero yo empecé a darle a él el tratamiento ese y fíjense que esa noche me le pegó calentura pero cuando ya le pasaba la calentura el mismo me decía no es que esto me decía pablo y lo acuesta y lo pone débil cuando tiene la calentura cuando ya le pasa ya está ya estoy bien mírame y comía en la mañana me pedía su café y su desayuno el al mediodía su comida en la tarde café o sea yo lo tuve en mi casa martes miércoles jueves viernes acostaditos atendiendo lo platicábamos bromeábamos que yo me metí al cuarto solo yo y mire que el sábado un neumólogo amigo de nosotros nos dijo que le hiciéramos una radiografía pero radiografía de pulmón y pero fíjense que yo empecé a llamar a dos laboratorios y yo no les iba a mentir yo les decía mi esposo está con kobe y fíjense que me dijeron que no que no se lo podían hacer porque estaba con kobe pero siempre hay un ángel en la vida de uno y pablo siempre siempre detrás de la vida mucho había en laboratorios médicos un muchacho que trabajó en el trabajo en san felipe y mi hijo llegó y como mi hijo se llama igual que el pablo gerardo le dijo que quiero hacerle a mi papá está ya lo ahorita traigo lo que yo estoy aquí entre lo llevamos y en este radio x salió limpio no tenía nada fue un sábado a nosotros felices no tenía nada en la radiografía ese sábado él estuvo tranquilo este le dio yo amor me da permiso ir a correr al anillo no me dice muy peligroso no es un sábado en la tarde no hay gente y me autorizó ir a correr corriendo andaba cuando me llamó dos veces que si haya ya iba a llegar que me apurar ya se sentía mal no no fíjense que no gente cuando ya llegué yo vas a cenar el sábado si me ese seno el sábado el domingo bueno lo llevamos el sábado a hacer ese examen él se bañó bien guapo puchica la voz que guapo vale no se me olvide una camisa que se puso bien bonita y le digo yo amor fíjate que yo me siento como cansada ya ves que usted es la que está enferma no yo me entonces lo llevé porque a mi hijo nos estaba esperando en el laboratorio para hacerle la radiografía y me dijo no se baje usted quédese acá y mire que él salió corriendo del carro al laboratorio y cuando le hicieron en el examen ya venía con los resultados salió corriendo y no se canso nada usted sabe que cuando la gente verdad no se canso y leo fíjate que vos corres y no te cansas yo que con un poquito que corra me siento cansada le digo que viene y me dice ya veo estoy más sano que usted y el sábado ya allá le teníamos unas alitas comió tranquilo el sábado el domingo tranquilo ya el lunes el lunes en la mañana ya él cuando yo le subía la comida iba subiendo la grada yo siempre le decía aquí voy amor pero es que me pongo la la mascarilla me dice para cuando yo entrara él se ponía la mascarilla enterra y le dijo ese día no esta mascarilla me quita respiración me dice de verdad le digo yo sí me asfixio me dice le digo entonces yo llamé al doctor chirino que me lo podía ir a ver no me dice abrirle las ventanas no sé que las tengo abiertas y es que yo no sé para qué usan así me dijo el doctor yo no sé para qué usan esas mascarillas que no sé qué que no sé cuándo de pablo se la quitaba cuando estaba allá en el cuarto solo pero no solo solo una cosita mi estimada carolina tenemos una hora de grabación y ya estamos llegando prácticamente al final y me hubiese gustado que hubiéramos podido desarrollar esta esta parte que usted nos está diciendo con más tiempo pero él lamentablemente se complica va al hospital estuvo un tiempo en un hospital privado y después en el tórax o como fue primero en el tórax y después en el hospital privado ese día que me complicó de me le considero un cupo en el san felipe y un día estuve en el san felipe el director del san felipe era buen amigo de pablo y le dio cupo de inmediato pero al día siguiente a mí me llamó me llamaron del san felipe que a pablo me lo iban a ingresar al hospital escuela porque se había puesto mal en la noche que se había hasta caído cuando se había levantado porque la oxigenación se le había bajado bueno en ese momento me dijeron que a 70 y yo lo había llevado como en 92 entonces que le iban a pasar al hospital escuela que él estaba dando tres cupos del hospital san felipe para que le aceptaran a pablo en el que imagina que cómo estábamos el tiempo para que le aceptara un paciente del san felipe entonces todo fue tan rápido mi angustia desde ese día empezó mi angustia y yo decía qué hago qué hago y le decía a mi hijo menor qué hacemos mi amor pero en eso mi hijo menor me dice mamá llamaron de que lo ama lo vamos a sacar entonces del san felipe lo vamos a llevar al medical center mes en el medical center fue lo para mí los días desde ese día para mí los días eran grises yo no miraba vida como no miraba que estaba viva yo con el hospital desde que lo metí ahí nos prometieron que nos iban a estar llamando y si no que nosotros llamáramos mire era una odisea y nada nosotros llamábamos no contestaba ahí en el medical center no había un médico de cabecera ahí quien estaba atendiendo a mi esposo no eran médicos especialistas porque yo investigué yo iba al estacionamiento una noche fui al estacionamiento para averiguar de él porque como no me contestaba no contestaban entonces no le digo a mi hijo yo voy a ir al estacionamiento ahí en información me tienen que decir le digo yo no no prohibido prohibido ahí no usted no podía ir o sea que desde que entró al medical no lo volvió a ver no lo volví a ver yo lo fui a sacar del san felipe lo sacamos yo ahí si yo lo subí a la ambulancia del médica lo fui a dejar al médica para ir a hacer todos los trámites por lo tuve que ir pero y ahí aproveché yo lo abrace yo lo toqué yo le dije eso fue lo último mi amor le digo yo sé fuerte vamos a salir de esto y mire que cuando él iba en el ascensor él me hizo así y yo también hice así los dos nos hicimos así y fue la última vez que yo lo vi a pablo ya después físicamente ya después a él yo solo lo miraba por videollamadas pero casi no me gustaba hablar con él porque lo sentía cansado y yo le decía mi amor vamos a salir de esto y me decía él no no creo me decir porque mi amor no yo siento que me mejoró no amor pero como cómo va a decir esto yo sabía que pablo era bien así cuando sabe enfermo le decía si estás mejorando cuando las amigdolas él era bien como negativo entonces ese día me dice amor no cuando le vamos a sacar del san felipe amor te vamos a sacar del san felipe te vamos a llevar al médica si está bueno horrible el san felipe mes eso sí me acuerdo horrible pero yo me imagino que horrible en el sentido de que como miraba más enfermo y eso pablo nunca pablo no le gustaban los hospitales por eso porque la sangre todo eso lo debilitaba cuando entra al médica se enteran que yo lo voy a dejar de san felipe lo subimos a la ambulancia lo vamos de la ambulancia médica me lo suben en el ascensor ya esa noche solo fue por videollamada pero él ahí me decía amor como te sentís cansado me decía no amor pero hay que bueno y te van a sanar vas a ver que vas a salir de esto yo le preguntaba comiste amor me decía un día un panqueque casi en una hora como le decía yo sí me decía ahora yo entiendo claro no tenía ni fuerza te juro en usted entonces y cuando le dan la noticia de que lamentablemente pierde la vida que es que sintió no es que es que no 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 fue a mí y eso es lo que más me duele no fue a mí fue a mi hijo pequeño mis dos hijos ellos cargaron esa angustia porque mi hijo mayor era el que llamaba y lo que le decían los médicos él no lo escribía y no mandaba a los a los teléfonos tanta gente que me escribía a mí me preguntaba yo los mandaba entonces yo directamente no era la que se te recibía la información sino que eduardo y mis hijos entonces mi hijo mayor dijo pequeño en la mañana que me levanté y dijo mamá mi papá tuvo un paro no mi amor león pues si mamá cree creen que lo van a entubar me pidieron autorización a gerardo ay no te creo yo a dios no 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 lo empecé a buscar para matar fuego como dice la gente que uno busca a dios yo a dios lo tengo permanente con pablo nosotros somos católicos mis hijos son salesianos y toda una vida en el san miguel entonces somos muy nunca no siempre dijimos de la mano de dios y de la vida que nunca nos suelta pero en los momentos que tuve a pablo que con ese virus permanentemente le pedíamos mis hijos y yo porque hiciera el milagro y mire que ese día me dice mi hijo mamá hay que esperar porque lo van a bajar a cuidados intensivos y yo no señor a cuidados intensivos no me quedé en la sala no volverme a parar de esa sala a dejar de esa silla de mi casa como a las diez y media yo miro que mi celular empieza un montón de mensajes un montón de llamadas yo decía que pasará y después bajo mi hijo no se me olvida la carita de mi hijo y me dijo mamá mi papá falleció no no puede ser le digo si falleció desde ahí de ahí yo perdí no no se se le fue una parte de su vida se me fue mi vida pero las cosas que dios hace hay que aceptar la gente dice él está en un mejor lugar él está bien pero yo digo si pablo que él estaba bien con nosotros genera feliz en su trabajo le vea feliz con sus hijos bueno lo extraña yo creo que no hay una persona más en esta tierra que lo extrañe porque era mi compañero de vida fueron tantos años que estuve con pablo un gran hombre sueña con él ha soñado con él yo le digo adiós señor me lo llevaste padre yo ya lo acepté pero te pido me arrodillo ante mi padre le digo yo que me lo mandes por lo menos en sueño y fíjese que sólo una vez lo soñé una líquida vez lo he soñado hace poco donde él me abrazaba me abrazaba y yo lo abrazaba yo decía pablo está vivo porque era una pesadilla decía yo en el mismo sueño y él me decía ya me voy ya me voy a trabajar ya se va a trabajar decía yo entonces él está vivo fue la única vez que lo he soñado por yo se lo pido a dios todos los domingos que yo voy a la iglesia todos los 10 en la noche en cada momento señor yo lo siento a él yo paso solas el in porque mis hijos solo son dos verdad el mayor que pasa en su casa trabajando es un hombre muy muy trabajador mi hijo chiquito es muy trabajador también entonces yo hay momentos que pasó sola y son los momentos que más disfruto piense porque yo siento que estoy con él pero a uno le cambia yo creo que no hay ningún ninguna persona que no haya perdido un ser querido no hay ninguna persona ninguna familia que no haya perdido un ser querido y ahorita con esta pandemia el ser querido que uno ha perdido lo que más le duele excel y es no haberse despedido de él es no haber estado los últimos momentos con ellos y en el caso de pablo que fue un hombre sano nunca lo lleve por ningún padecimiento solo por una vez con un dolor de estómago el año pasado de urgencia pero lo lleve hoy al 17 estaba trabajando entonces eso es lo que más duele y ahora sólo digo pues voy a para adelante con mis hijos a seguir los pasos que él nos dejó el legado que él nos deja cosas tan maravillosas un hombre tan trabajador recto sin vicios honesto honesto su anillo de boda nunca en la vida se lo quitó y el día que murió a las seis de la mañana le mandó un mensaje al hijo dile a su hermano al mayor dile a su hermano a gerardo que venga por los anillos y se los entregué a su mamá ahí se cumplió lo que dios nos dijo cuando nos casó hasta que la muerte nos separe él nunca se quitó su anillo hasta que murió hasta que murió mire qué historia carolina me tiene impactado y yo le agradezco que qué qué que haya contado esto la mayor parte del programa nos reímos recordando las anécdotas de pablo porque era un hombre alegre como usted lo describe que sólo usted lo sabe y su familia y mi más sentido pésame de verdad esto no va a ser de la noche a la mañana que lo va a superar pero si he escuchado que hay que recordar los buenos momentos que vivió con él y son muchos verdad tiene el fruto de su amor tiene dos hijos por lo que usted tiene que seguir trabajando tiene que seguir fuerte y recordar lo bueno carolina que que dejó pablo en usted de su familia y en todo el pueblo hondureño que lo recuerda y lo registra como un hombre 100% trabajador le agradezco por su tiempo gracias a usted verdad y nunca pensé así como que íbamos a andar en este salón en este salón muy agradable y sirve bueno me ha servido mire hablar de del ser que se le ha ido a uno claro sirve de terapia claro claro muchísimo muchísimo antes de que nos vayamos les tengo aquí un recuerdo de ajalón para que se la ponga una mascarilla por favor se lo puede sacar y se la pone yo le agradezco por por su tiempo por haber estado conmigo hay hombre carolina que le puedo decir viera que me tiene con el corazón así hecho chiquitillo y eso que yo no estoy tan cerca nunca fui cercano a don pablo si es decir siempre lo admiré pero no me imagino lo que puede estar sintiendo lo va a superar la amiga lo va a superar eventualmente y va a estar en su corazón su esposo verdad y en la mente de muchos hondureños el trabajo y el legado que él dejó así es el y así es yo yo tengo que superarlo siempre pensando y agarrada de la mano de dios y de la virgen porque son los únicos y mi familia que ha sido maravillosa en este proceso es un proceso se en este proceso que nunca me imaginé yo creo que en la vida yo he tenido golpes pero jamás como el que bueno muchas gracias carolina y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros los esperamos el próximo domingo que pase buen día informe especial hay una propuesta que hoy la externa el doctor o marvilla se encienden los motores el programa ya va a comenzar abróchense bien los cinturones que la entrevista va a iniciar plática mena que se limpia para realizar con invitados que su vida nos van a cortar hay emociones sentimientos por fin Ven súbete y vámonos, ajaló Ven súbete y vámonos, ajaló Ven súbete y vámonos, ajaló Con Selim López